Esto es En el Estudio, una producción de TV One de la Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nayarit y como cada semana le presentaremos un tema de interés universitario, público o social. El día de hoy hablaremos del CENIT, así que quédese con nosotros. Comenzamos. Bien, pues el CENIT, el Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología, es una institución de la Universidad Autónoma de Nayarit que contribuye a la solución de problemas que afectan el entorno social y económico del Estado a través de sus unidades especializadas de investigación, desarrollo e innovación. Y qué mejor para conocer más acerca de este interesante tema, que nos acompaña el director ejecutivo del CENIT, el maestro Julio César Rivera García. Bienvenido, ¿cómo está usted maestro? Gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias aquí a la orden para platicar de lo que nos gusta del CENIT y lo que hacemos en estos días. Así es, maestro, pues toma el mando ahí en el CENIT a través de este cambio de la nueva administración rectoral. ¿Cómo se siente y cómo llega usted a este puesto? Pues nos sentimos bien, es un reto distinto al que trabajamos acá en la universidad, aunque no desconocido. Ustedes recordarán que cuando vino la pandemia en 2020, a mí me instruyeron para trabajar con Lania en la cuestión de las pruebas COVID y con diseño prototipado en el tema de las caretas, protecciones, mamparas, ¿no? Y también trabajamos con Perseo en el tema de ubicar las regiones del Estado de Nayeri que tenían los focos rojos acerca del SARS-CoV-2. Entonces, ya conocía la dinámica del CENIT, ya tenía yo el conocimiento de las unidades especializadas, sé sus capacidades y bueno, cuando me dan este encargo, yo lo acepto con gusto porque además, cuando el tiempo que estuvimos trabajando allá, de marzo 2020 a diciembre más o menos, descubrimos que hay un mundo por conocer, por explotar en el buen sentido de la palabra y por aprovechar para la comunidad nallarita. Así es. ¿Cómo recibe usted el CENIT? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad que usted detecta? Pero además, bueno, pues, problemáticas a soluciones que podría usted a bien trabajar. No, lo recibimos bien. Después de este proceso de pandemia, pues, la universidad no regresaba al 100% con actividades. Evidentemente, el CENIT no puede dejar de trabajar. Yo me encuentro con que hay espacios en donde trabajan con seres vivos, por ejemplo, y no pueden cerrar un día el laboratorio o dos. Hay que mantener el ser vivo activo, pues, ¿no? Entonces, no se dejó de trabajar allá con ellos, se siguió haciendo investigación, innovación. Lo que a lo mejor sí se dejó de hacer un poco por la dinámica del Estado fue esta coordinación con distintos sectores para poder llevar la investigación que se realiza ahí a resolver problemáticas más puntuales. Pues, no, esa es la tarea que tenemos nosotros. A nosotros nos encargan que acerquemos estas potencialidades a la comunidad nallarita, que le hagamos entender a las personas la importancia de estas investigaciones. A veces escuchamos temas como inocuidad, como ciencias ambientales, y pensamos que son temas de investigadores que no tienen impacto en nuestra vida diaria, pero evidentemente no es así, ¿no? Hay actividad todos los días que tienen que ver con estos proyectos de investigación, con estas innovaciones, con esta transferencia de conocimiento, sobre todo. Esa es la parte más importante que quiero resaltar, transferencia de conocimiento. Se involucra de manera directa en el desarrollo de la entidad, ¿no? En muchas de las formas, tanto en la formación del recurso humano, ahí en el CENIT, en las investigaciones que se realizan, ya sean aplicadas, esto como usted decía, unas investigaciones, pues, muy innecesarias, además, en estudio de especies, en cuanto a otras cosas, transferencia del conocimiento, y bueno, los servicios también que puede ofrecer, ¿no? A la comunidad científica, también a la sociedad nayarita, y bueno, también en la tecnología con la que este cuenta. ¿Cuáles son las unidades? ¿Cuántas? ¿Y cuáles son las unidades con las que cuenta el CENIT? Son diez unidades especializadas. Cada una tiene el nivel de investigación adecuado para poder impactar positivamente en la sociedad. En realidad, las últimas que se han dado a conocer o han sido más mediáticas, digamos, es evidentemente la dinocuidad, que estaba antes a cargo del doctor Iván Girón, y hoy está a cargo de la maestra doctora Gladys Toledo. ¿Por qué? Bueno, porque el tema de la ANIA se puso, pues, de moda con el tema del COVID, porque estuvieron siempre a la vanguardia. Hay que decirlo, no había otra dependencia, otra unidad en el estado, en el municipio, que tuviera tanta información científica comprobable, como la ANIA, ¿no? La trabajaron previa, durante y después, ¿no? En una investigación que se hizo en la ANIA. Se hicieron especialistas en el tema cuando no es el área principal de la ANIA, pues, ¿no? Entonces, la verdad, fue un papel muy importante. Y últimas fechas, desgraciadamente, el tema que se volvió también mediático, porque aparecían todos los medios en IT, con su meteorólogo, este, Jerusalén Ceja. Así es. Es el tema de estos fenómenos naturales que ocurrieron en Nayarit. Tenemos una unidad especializada que se llama PERSEO, Persección Remota Satelital, en donde no solamente se analizan fenómenos meteorológicos, sino también los fenómenos que tienen que ver con la tierra, con territorio, que tienen que ver con agua, con ríos, con mares, con cuencas. Con incendios, forestales. Sí, sí, es un área, la verdad, es que nosotros estamos trabajando con ellos muy fuerte, porque es muy demandada. Desde el agricultor que quiere saber cuál es la capacidad de producción de su espacio. Las condiciones geográficas. Saber dónde está ubicado, qué tipo de humedad, qué tipo de tratamiento tiene que usar para la tierra, la extensión que tiene para hacerlo, la madurez o no del producto. Hemos trabajado, por ejemplo, con Molina Menchaca, ¿no? Para ver con ellos cómo es la calidad del producto que están sembrando, a través de este estudio territorial que tiene PERSEO. Pero también lo hemos hecho y estamos trabajando un proyecto que la rectora presentó ante el gobernador del estado, que tiene que ver con un sistema llamado SAGER. Es un sistema de administración general de riesgos, tanto en las cuestiones hídricas, es decir, el nivel máximo de ríos que pasa cuando estos fenómenos ocurren, en cuencas, en arroyos, las cuestiones antropogénicas que tienen que ver con cómo le hacemos en caso de que haya un accidente, por ejemplo, en la carretera Ruiz Tuzpan. ¿A dónde corres a buscar la ambulancia? ¿A dónde vas a ir a algún hospital? ¿Hay incidencia de accidentes en carretera, por ejemplo, donde tenemos que ubicar bien, en caso de que haya un accidente, hacia dónde vas a mandar el apoyo? ¿Quién va a llegar primero? Y estos son los estudios, las investigaciones necesarias, maestro. Pues lo vemos cada impacto meteorológico que da en los fenómenos como el huracán y luego vemos cómo se desbordan ríos, cómo se desbordan los canales, precisamente incluso aquí en la capital, La Llerita. Y es eso, es que ¿por qué suceden las cosas? Aquí está la investigación o el trabajo, el estudio, ¿qué puede contribuir de manera significativa? La propuesta de cómo solucionarlo. Claro, no, porque además en esta administración nos han encargado que trabajemos de manera conjunta con las demás universidades del Estado. Lo hemos estado haciendo con la Universidad Tecnológica de Nayarit, con el TEC de Tepic también. Y bueno, ellos padecen estas inundaciones, ¿no? Muy a menudo. La UT está trabajando muy fuerte en Tuxpan, por ejemplo, para ver de qué manera se puede batir este caudal de agua que llega y afecta a las casas. Y la universidad con su unidad especializada de percepción remota, pues hace lo propio también, pues, ¿no? Proponiendo soluciones para todo el Estado, todo el Estado. La parte de Bahía de Banderas que también sufre inundaciones, caídas de puentes, ¿no? La parte de la Costa Norte, la Costa Centro Norte que también se inunda. Entonces, la universidad tiene muchas capacidades para poder aprovecharse. También hay para el desarrollo de nuevos productos, ¿no? A través del emprendimiento también se apoya a los comerciantes, a los pequeños, micros, a quienes van iniciando a través de estos trabajos, ¿no? Sí, nosotros, yo tengo la experiencia de haber trabajado en vinculación a la universidad. Y ahí hacíamos ciertos acercamientos con empresarios para tratar de incubar. En el caso de CENIT, no estamos incubando negocios, estamos acelerando negocios. Es decir, hay un proyecto de emprendimiento de un joven, de una empresaria formal, y lo que hacemos es buscar la forma para que él pueda más rápidamente colocar sus productos en una escala internacional, ¿no? Lo que buscamos con las laboratorias justamente es certificar estos procesos para que tengan la calidad necesaria de ser productos de primera calidad y que puedan ser comprados en otros países. El CENIT lo que hace son estas cadenas de valor. Lo que hace es buscar estas alianzas estratégicas a nivel estatal e internacional para escalar estos negocios que puedan llegar a un mercado mucho más amplio y mucho más competitivo, pero también mucho mejor pagado. Un vínculo empresarial que contribuye al desarrollo, ¿no? Así es. Por así decirlo. Así es. Oiga, maestro, también se tenía la unidad especializada de prototipo en el diseño. Bueno, continúa, ¿de qué manera? Y cuéntenos algunos proyectos que han generado significativamente una importancia. Esa unidad a mí me gusta mucho porque a la gente que va a visitarnos, que es mucha, yo les comento que ahí se hace lo que ustedes se imaginan. Y así es. El ingeniero Carlos Ron es un hombre que tiene una capacidad creativa enorme, ¿no? Y van desde quien busca una regleta, por ejemplo, para personas con debilidad visual, ¿no? Y que quieren hacerla en producción masiva por comprarlas en donde las vendas son muy caras. Y se busca el diseño para que sea más barato. Hasta quien busca una prótesis o hasta, por ejemplo, buscar una máquina que no hay en el mercado para expulpar la yaca. La yaca se exporta, pero como es tan grandota, el peso es mucho para el embarque. Lo que busca el productor es, pues, mandar la pulpa, pero no hay dispulpadoras. Entonces, el ingeniero Carlos Ron lo que hace es eso, es magia. Él hace lo que uno se imagine, lo diseña, lo prototipa, lo lleva a la práctica y sale un producto novedoso, útil, actual, pero además económico. El último ejemplo que te puedo poner yo de la utilidad de esta unidad es lo que están trabajando en el centro del estado de Nayarit, en la capital Tepic, con la remodelación de la catedral. El diseño que hicieron ahí para que no haya tanto riesgo de trabajo en la cúpula es un diseño de Carlos Ron, pues, de ahí de prototipado. Entonces, aunque no somos los que estamos construyendo la reparación. Se contribuyó en el diseño de la seguridad y de este proceso de innovación para hacer esas estructuras que sean útiles más adelante. Ese es otro punto que quiero destacar. En Sanino nada más trabajamos con esos servicios, sino que además trabajamos también modelos de innovación y modelos de utilidad o patentes. Este tipo de aportaciones que hacen las unidades son cuestiones que no hay en el estado y en el mercado y tenemos que patentarlas, tenemos que registrarlas, tenemos que convertirlas en modelos de utilidad y de innovación para que todo el mundo pueda utilizarlas. Esta es la ventaja que tenemos ahí nosotros, que estamos trabajando de manera constante y dejando el registro de cada uno de esos proyectos y procesos para que puedan ser útiles a la sociedad. Oiga, maestro, un punto importante también son las alianzas, estos vínculos estratégicos para continuar, ya sea para fortalecer, pero también para contribuir los proyectos que se tienen. Bien, ¿cuáles son aquellas alianzas que se buscan y con quiénes? Por así decirlo, para conocer un poco más del trabajo que realizan impactando aquí en Nayarit. Pues es que tenemos alianzas con muchos sectores. Te podría platicar de dos ahorita para comenzar y recientemente uno que platicamos antier con la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit, por ejemplo. Nosotros hemos presentado un par de propuestas para regularizar las rutas que tienen los transportes públicos en Nayarit y que la gente sepa a tiempo en dónde viene el camión, en qué punto de la ciudad va, qué tan atrasado o lleno va el camión mismo, códigos para que la persona sepa la ruta correcta, avisos, eso lo propusimos a la Secretaría de Movilidad, para decirle a las personas faltan cinco minutos para que llegue el tren, cierra la vía, ya no pases, ¿no? Con pantallas en la avenida Insurgentes o en la parte de atrás de la vía, poner avisos que le diga, atención, va a llegar este tren en este momento, busca una vía alterna, pues, ¿no? Y platicando con ellos nos decían que había mucho que explotar en cuestión de tecnología, por ejemplo, ellos buscan aplicaciones, buscan páginas web que tengan esta información, buscan modernizar también la cuestión de urbanización y rutas en Tepic, y también nos platicaban que pretenden hacer lo mismo en los municipios del estado. Ahí CENIT está trabajando con Perseo, con la cuestión de diseño prototipado, estamos trabajando con proyectos estratégicos, estamos trabajando con la parte tecnológica y innovación, buscando mejorar la calidad de vida del habitante de cada ciudad. Oiga, maestro, ¿y la vinculación que tiene el estudiante en el CENIT, cómo es esa a través de los programas académicos, quienes van y realizan prácticas o servicios, ya con investigadores que están trabajando? ¿Cómo es? Es así, principalmente el joven que va, que todavía cursa licenciatura, va a hacer servicios sociales o prácticas, en diversas áreas, tenemos gente que está en químico-farmacobiólogo, en básicas ingenierías, en medicina, en enfermería van, hacen servicio, regularmente repiten la práctica ahí, pero el mayor capital que tenemos de estudiantes en CENIT tiene que ver con aquellos que estudian por grado, son aquellos que ya tienen la idea de convertirse en investigadores, en científicos, y como dice el dicho, pues el que al buen árbol se arrima, este, bueno, son más le cobija, y van con la gente que le sabe a esto, entonces ahí van a generar ciencia, van a aprender cuestiones innovadoras, me tengo muy claro el ejemplo de la unidad especializada en calidad de alimentos de la doctora Gabriela Peña, perdón, Gabriela Ávila Villarreal, en donde tenemos estudiantes que están haciendo investigaciones de alto impacto, descubriendo nuevas, este, fórmulas, nuevos procesos, nuevas especies, incluso dentro del área natural, están innovando, están publicando a nivel internacional, y son jóvenes que evidentemente cuando terminen su podrado, van a dedicarse a la ciencia de manera, este, completa, pero además con un sentido de impacto social muy importante para Nayarit. Oiga maestro, y a raíz de esta administración, le encomienda el cargo que a usted le dan, ¿cuál es el trabajo que usted, pues quiere reforzar, o el que quiere usted impulsar, vaya, a través del CENIT? Yo tengo muy claro a dónde queremos ir, mi experiencia en el área de vinculación me llevó a tener presencia en algunos foros nacionales, y hay estados en donde el tema de innovación incluso se reconoce a través de una secretaría de estado, en donde el tema de la competitividad se promueve desde gobierno, universidades y empresarios, donde hay una coordinación tal que cuando hay una problemática que atender, el gobierno o las universidades llaman a todos los integrantes para aportar soluciones innovadoras a la problemática que enfrentan. Mi aspiración es esa, es que el CENIT se convierta en esta institución, dependencia, universidad, que tenga la capacidad de convocar a los centros de investigación, a las áreas gubernamentales, para tratar los temas que interesan a Nayarit, desde la parte de innovación, que se ejecuten, que se lleven a cabo. Hay ejemplos ya en el país, a nivel internacional, de que se puede hacer. Creo que lo que nos falta es coordinarnos adecuadamente, pero vamos bien. En esta ocasión yo veo una voluntad bastante fuerte de la parte del gobierno del estado, veo bastante voluntad de las universidades del estado también, de los centros de investigación y de los empresarios. Tenemos ya un par de proyectos que trabajamos todos en conjunto, y la aspiración que tenemos es esa, es incidir de manera positiva a través de la ciencia, en la mejora de vida, la calidad de vida de los habitantes. Oiga, maestro, y destacar pues que Nayarit se cuenta con este espacio, como lo es el CENIT, con calidad para realizar proyectos de investigación y ejecutarlos además, ¿no? Porque no todos los estados cuentan con tal, ¿no? Con un espacio como este o una universidad pública, por así decirlo. Así es. Sí, no, 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 pero además somos un ente que tiene que mantener la ética y la objetividad. Hay temas que evidentemente se investigan y el resultado a lo mejor no es lo que todo el mundo queremos que sea. Lo voy a poner así en la mesa, es un ejemplo que le mandamos a la rectora para que ella pudiera presentar al ejecutivo. Hay un muy mal manejo de los plásticos utilizados en los plaguicidas para la agricultura y esto ha ocasionado un daño fuerte en el ambiente, tanto en la parte de la tierra donde se está produciendo la agricultura, como en la salud humana. Hay altos índices de incidencia en cuestión de salud infantil en la zona costa norte que nos dicen que algo está pasando, que está provocando problemas de cáncer. De la salud pública. Cáncer. Entonces, son temas delicados, sí, pero la universidad tiene que tener esa objetividad y esa ética para comunicarlo y para decirlo, para advertirlo, ¿no? Después habrá quien ya se meta a las cuestiones políticas, a las políticas para prevenir todo esto, pero nuestra obligación es investigar, buscar el beneficio social, aunque a veces no sea lo que buscamos. Claro. Encontramos cosas que a lo mejor no nos gustan, pero están ahí y hay que resolverlas, ¿no? Detectar problemáticas y buscar una solución, ¿no? Pero con el sustento científico, el sustento del conocimiento, ¿no? Y de cómo generar una contribución social, ¿no? Un apoyo. Pero además, José Rogelio, eso sería muy bueno. Uno de los cuerpos académicos más consolidados de la universidad, pues, ¿no? El cuerpo académico que está en CUFB con los doctores que están trabajando ahí, ahí colabora el maestro Carlos Romero Bañuelos en el cuerpo académico que estudia este tipo de fenómenos y que hace este tipo de proyectos. Son personas a las que no les puedes decir que no tienen razón o que están equivocadas. Son estudios que han hecho muchos años atrás. Entonces, son personas que están orientadas a buscar este beneficio social, ¿no? Y yo lo rescato porque Ciencias Ambientales es una unidad especializada justamente que está siempre pendiente de la cuestión de la salud de la tierra, la salud del ambiente en cuanto a lo forestal, al agua, con la parte acuícola, con las cuestiones de camarón, de tilapia, siempre muy pendiente de lo que pasa en el Estado. Oiga, ¿este trabajo de investigación se va a presentar o ya se presentó por parte de la rectora al ejecutivo estatal? El cuerpo académico de toxicología ya nos presentó un avance de sus resultados. Yo platiqué con la administración central para comentarles lo que estaba ocurriendo y a su vez la rectora platicó ya con la gente de gobierno para comentarles que había ahí un problema, pero también tenemos la solución. Entonces, ya está presentado el proyecto ahí en COSITEN para poder desarrollarlo. También se mandó a participar a CONACYT. Estamos buscando cómo, cómo sí hacer posible resolver la problemática sin esperar una indicación o una política estatal simplemente, ¿no? Maestro, ¿y cómo se ha sentido usted ahí en el CENIT? No, pues bien a gusto. Yo me la paso muy bien allá. Hay mucha actividad, hay muchas cosas que hacer, mucho que aprender. Yo, mi formación no es la científica, yo soy de verdad economía administrativa, soy contador, financiero. Mi tarea siempre ha sido en la universidad tratar de administrar espacios, tratar de dirigir personal, grupos y allá encuentro un área muy fácil para trabajar personas que se dedican a lo suyo, a investigar, a proponer, a solucionar, que no buscan otra cosa más que beneficiar a la población a través de la cuestión de innovación. El equipo que tengo, pues, me ha acompañado muchos años con Perla Carrillo, con Karen Flores, con Aidea Ortega, con Michael Cepeda. Es gente que ya conozco y que saben cómo trabajamos. Así que la pasamos bien, nos divertimos mucho y aprendemos mucho todos los días. Oiga, maestro, y que consolidan aún más la vinculación social que venía usted trabajando a través de la extensión de la universidad, pero bueno, ahora en otro espacio que está innovando a través de proyectos. Sí, tú recordarás que nosotros trabajábamos esta área social que nos gusta mucho además la comunidad. Acá no dejamos de hacerlo, pero va en otro sentido, pues, ¿no? El trabajar con productores de yaca, de mango, de aguacate, el trabajar con gente que está haciendo trabajo con animales en el campo, nos ayuda mucho a seguirnos vinculando con ellos. Pero además, el tema de la innovación y la investigación, lo traigo muy en serio, que sea con impacto social. Si un proyecto que se presenta en CENIT no tiene impacto social, difícilmente lo vamos a adoptar. Entonces, mientras un proyecto de investigación tenga el interés por apoyar a un sector social, llámese como se llame, a lo que se dedique, que tenga beneficio para la sociedad, nosotros vamos a estar ahí siempre impulsándolo. No dejamos lo social, evidentemente, pero ahora lo hacemos con técnicas distintas, digamos, ¿no? Con transferencia de tecnología, con transferencia de conocimiento, usando energías alternativas como la de Sara Ruth Messina, ¿no? Que va a trabajar con la gente que hace deshidratación de fruta y lo hace a través de estas celdas solares, de estufas solares, pues, ¿no? Que mide radiación del impacto que tiene el sol en estos espacios de Nayarit, donde es peligroso estar. Y cómo poder aprovecharlos. Todo esa parte. Entonces, no dejamos lo social, evidentemente que no, pero el toque hoy es la innovación, es que la investigación impacte socialmente, hablando de manera positiva, y que el CENID aporte las capacidades necesarias para que podamos transformar y ver a Nayarit distinto. Así es. Y qué contribuir, además, con ese compromiso que tiene la universidad. Maestro, y hablando de eso, bueno, ante la situación de años que ha enfrentado la universidad y el trabajo que aún así se continúa haciendo, ¿no? Y consolidando para mejorar el desarrollo de la misma, ¿cómo ve usted? ¿Cuál es su percepción y cuál es su opinión ante este tema de situación de crisis? A mí me han preguntado varias veces en los últimos años, mi opinión respecto de lo que la gente dice, de la universidad o la institución de la universidad, yo contesto siempre lo mismo. A lo mejor, como nosotros estamos en campo, escuchamos las cosas buenas de las personas a las que les llevamos en aquel tiempo, alguna actividad cultural, deportiva, de emprendimiento, social, académica. Y escuchamos siempre aplauso y escuchamos a la gente contar su historia de vida relacionada con lo que el agua le aporta. En este caso es exactamente lo mismo, Rogelio. Yo escucho puras cosas buenas cuando vamos a trabajar. A lo mejor por mi contexto no me permite escuchar lo malo y lo que se dice acá. Yo, cada vez que vamos a ver un proyecto, que vamos a una reunión con productores, que vamos a una reunión con empresarios, que vamos a una reunión con una colonia para ver alguna solución, siempre recibimos el mismo discurso, ¿no? La universidad nos ayuda, la universidad nos sirve, qué bueno que vinieron, qué bueno que hay esas capacidades, no conocíamos esto que hacían, pues no. Entonces, lo dije alguna vez, cada quien platica según cómo le va en la feria, a mí me va muy bien en la cuestión de que el trabajo mío va mucho, muy ligado con la sociedad, con el contacto con la gente, y ahí, te lo juro, jamás he recibido un reclamo, un señalamiento para la universidad negativo. Nunca. Y esto es lo que se debe destacar, el trabajo que realiza la universidad a través de estos espacios, y de qué manera está impactando, ¿no?, en el desarrollo social, y de qué manera contribuye, ¿no?, a la mejora. Tú lo ves todos los días, aquí están tus compañeros trabajando, estamos allá trabajando los compañeros, digo, habrá los baquetones que a lo mejor no quieren chambear, y a eso hay que ir por ellos. Contra eso. No, pero a los que estamos acá, que somos la mayoría, a ellos hay que rescatarlo, hay que destacarlo, hay que decir que la universidad sigue trabajando hace muchos años, que no dejamos de impactar positivamente en la sociedad, que seguimos siendo socialmente responsables, que seguimos siendo socialmente pertinentes, y que seguimos aportando soluciones para el Estado, ¿no? Y vemos ese compromiso de la administración actual, ¿no?, de estar trabajando en ello para combatir eso, ¿no? No, sí, y se ha hecho. Lo que pasa es que cuando se hacen acciones de estas, evidentemente que suenan más allá afuera. Qué lástima que no suenen más aquellas acciones positivas, ¿no?, porque el combate a la corrupción, el combate a la gente que no quiere trabajar, ha estado siempre. El problema es que suena mucho allá afuera, ¿no? Hace media hora venía yo para acá, y en el noticiero decían, ciento cincuenta y siete personas renunciaron a, ¿no? Este, pues no van más, pero a lo mejor como estamos en el tema de moda, mal. En la mira. Ajá, así es. Se habla de eso. Yo no quisiera mucho hablar de esto. Yo prefiero hablar de lo que sí impactamos positivamente, de lo que las personas nos dicen de manera directa, no en la radio. Así es. La que la gente se beneficia con lo que hacemos desde hace muchos años y en todas las áreas. En la parte de investigación, en la académica, en la vinculación, en la del CENIT, en los de medios, en todas partes se habla bien bien cuando las personas a las que centralizamos son personas que no tienen un fin político, ni un fin de dañar una imagen de alguien porque saben que está faltando o no haciendo lo que le corresponde, ¿no? Así es. Y presentar a través de esos espacios, esto sí, es la universidad. Esto es lo que sí se hace. Pero esto hacemos hace muchos años, Rogelio, y no podemos nosotros desviarnos de lo que hacemos simplemente porque hay opiniones que nos están señalando acciones que en todos los lugares ocurren, porque en todos los lugares hay un baquetonzón que no quiere trabajar, pues, ¿no? Pero acá somos la mayoría que sí, siempre somos más. Así es. Siempre somos más. Perfecto, maestro. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado en este espacio para hablarnos de estos interesantes e importantes temas que trabaja la universidad a través del CENIT. Y, bueno, queremos hacerle llegar un presente por parte de TV One. Muchas gracias. Agradeciendo, pues, primeramente su trabajo, el compromiso que usted tiene como universitario. Gracias. Y el cómo, al estar al frente de un espacio, tratar de impulsar y mejorar, ¿no? A través de la innovación y ahora de la transferencia de la tecnología como es ahí en el CENIT. Le deseamos lo mejor. Echarle muchas ganas. Y aquí lo esperamos para que nos siga trayendo buenos resultados a través del trabajo que usted está haciendo ahí en el CENIT, maestro. Muy amable. ¿Algo más que le gustaría agregar? Nada, invitar a la comunidad universitaria para que nos visiten. Hay muchas personas que no conocen el Centro de Innovación. Se van a llevar una buena sorpresa. Han ido a varias escuelas ya a visitarnos y han repetido muchas de ellas. Han encontrado espacios donde pueden potenciar sus capacidades. Y, sobre todo, que sepan la utilidad que tiene el centro como un ala de la universidad que está innovando y que está haciendo transferencia tanto tecnológica como de conocimientos en beneficio de toda la comunidad. Perfecto. Maestro Julio Rivera, un gusto como siempre. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por habernos acompañado en el estudio de TV One de la Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nayarit. Invitarlos para que estén muy atentos a los próximos programas que les estaremos presentando en este mismo espacio. Yo soy Rogelio Betancur y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible presentarle a ustedes este programa, gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Música 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 Música